Hola niños y niñas de sexta de primaria, hoy aprenderemos cómo se dibujan los ojos. Algunas personas dicen que los ojos son las ventanas del alma. Y posiblemente, porque la característica más llamativa del rostro humano son los ojos. Y la que nos atrae de manera innata para dirigir nuestra atención. Los ojos lo dicen todo. Y la característica principal de la comunicación de un ser humano es a través de la mirada. Podemos distinguir un montón de emociones y sentimientos a través de esta mirada. Por ello la importancia del dibujo de los ojos. Comenzamos la lámina número uno. Primero vamos a hacer una esfera con una sombra. Obviamente la luz va a venir del lado derecho. ¿Para qué nos sirve esta esfera? Para poder entender la forma que tiene el globo ocular. Ya que el ojo no es solamente la parte de iris y la búsqueda. Sino es, tiene todo una forma. Con un volumen doméstico que debemos llegar a comprender para poder dibujarlo. Entonces este volumen va a tener una luz y va a tener una sombra. ¡Gracias! 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 Entendiendo esta forma geométrica que tiene el globo ocular. Debemos entender también, comprender la forma simétrica del ojo. Del iris y la pupila. Aquí vamos a trazar una línea de simetría vertical y horizontal. Una parte importante del ojo son también los brillos. Un brillo grande y un brillo pequeño. Vamos a oscurecer la parte de la pupila. Y marcamos en detalle. Y oscurecer. Entendemos que la luz está del lado derecho. Por lo tanto la sombra va al lado izquierdo. Y remarco. Intenten hacer a mano alzada el dibujo de la esfera. Entonces, de esta forma. Definimos la forma del ojo. Como es un volumen geométrico, sobre un plano tiene una sombra proyectada. Y la voy a dibujar acá. La voy a sombrear. Así súper sencillito, solo para que puedan comprender. Esta forma geométrica va a ser para poder dibujar el ojo. Y ya con eso. Siempre va a haber un punto de luz. Y el ojo es simétrico. Debemos tomar en cuenta la simetría. Que tiene partes iguales. Eso significa. Eso significa. Voy a dibujar un trapecio. Estos dos ángulos deben ser iguales. Deben tener la misma inclinación. Sobre esto haré una esfera. Un círculo. Y empezaré a dibujar el ojo. Dentro del trapecio. Fíjense cómo se hace la forma. Ahora dibujo. El iris. Y obviamente al centro exacto. La pupila. Voy a remarcar. La forma. Voy a hacer el párpado. Y de esta forma habré construido la primera parte de la estructura. Hago lo mismo. El trapecio. Pero esta vez al otro lado para dibujar el ojo izquierdo. Y sigo los mismos pasos. Voy a dibujar una esfera. Mi círculo como base. Comienzo a definir la forma de la forma del ojo. Comienzo a definir la forma del ojo. Remarco. Y dibujo la pupila. Y el párpado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En este punto coloco una dirección de luz y dibujo un brillo grande y uno pequeño. Gracias por ver el video. Con la dirección de luz definida comienzo a sombrear, tomando en cuenta que no debo tocar en absoluto los brillitos. Para nada. Eso debe quedar en el color blanco del papel. Gracias por ver el video. Dibujo el lacrimal y sombreo la parte de arriba muy suave. No tiene que ser oscuro, simplemente un tono más bajo que el tono luz. Y hago lo mismo abajo. Repito con el otro ojo todo el proceso de luz y sombra con una dirección de luz. Dibujo el trapecio. Marco la forma del ojo. Dibujo el iris, la pupila. Dibujo los brillos. Un brillo grande, un brillo pequeño y comienzo a hacer el sombreado. Y no tengas minuto dibujo un trapecio marco la forma del ojo dibujo el iris y la pupila dibujo los brillos uno grande uno pequeño defino las formas con una línea más oscura dibujo el párpado el lacrimal y hago una línea doble en los párpados comienzo el sombreado y 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 Las pestañas tienen forma curva, no son rectas y las pestañas superiores son más largas y más tupidas que las inferiores. Las pestañas tienen forma curva, no son rectas y las pestañas. Las pestañas tienen forma curva, no son rectas y las pestañas. Las pestañas tienen forma curva, no son rectas y las pestañas. Las pestañas tienen forma curva, no son rectas y las pestañas. Las pestañas tienen forma curva, no son rectas y las pestañas. Las pestañas tienen forma curva, no son rectas y las pestañas. Las pestañas tienen forma curva, no son rectas y las pestañas. Las pestañas tienen forma curva, no son rectas y las pestañas. Las pestañas tienen forma curva, no son rectas y las pestañas. Las pestañas tienen forma curva, no son rectas y las pestañas. Las pestañas tienen forma curva, no son rectas y las pestañas. Las pestañas tienen forma curva, no son rectas y las pestañas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.